En un país lleno de cielos, el que no ve es porque no pierde. El río siempre está revuelto, pero en las redes ya no queda un pecho. Pulgas a piel de toro, donde el tuerdo es el rey. Hay 10 pájaros robando en nuestros labios la piel. Te taparemos bien la boca para que nunca la puedas abrir. No vaya a ser que te moscas y se descubra lo que hay aquí. Pulgas a piel de toro, donde el tuerdo es el rey. Hay 10 pájaros robando en nuestros labios la piel. La piel de toro, donde el tuerdo es el rey. La piel de toro, donde el tuerdo es el rey. La piel de toro, donde el tuerdo es el rey. Pulgas a piel de toro, donde el tuerdo es el rey. Pulgas a piel de toro, donde el tuerdo es el rey. Hay 10 pájaros robando en nuestros labios la piel. Pulgas a piel de toro, donde el tuerdo es el rey. Pulgas a piel de toro, donde el tuerdo es el rey. Pulgas a piel de toro, donde el tuerdo es el rey. Pulgas a piel de toro, donde el tuerdo es el rey. Pulgas a piel de toro, donde el tuerdo es el rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!